Después de 28 años de que no se llevaba a cabo un remate de locales del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses del Cantón Generaleño, este miércoles 26 de agosto se realizó uno en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Se remataron tres locales, dos que están ubicados en el Mercado Municipal, cuyo monto base fue de 2.200.000 colones aproximadamente, los cuales se adjudicaron en 8.5 millones de colones y 3.5 millones de colones, y uno en la Terminal de Autobuses, donde el monto base fue de 11.200.000 colones y se adjudicó en 27 millones de colones. A la actividad se hicieron presentes 12 oferentes. Tenemos un registro de 12 participantes, de los cuales se ha puesto bastante interesante el remate. Este remate es público, es una subasta pública en la que cualquier persona puede participar, aquella persona que esté interesada. En el primero, la base fue de 11.200.000 y, bueno, gracias a Dios y a los que vinieron a participar, se fue hasta 27 millones de colones, adjudicado por 27 millones de colones. Los montos que se pusieron como base salieron tras un peritaje que se dio, donde se tomaron en cuenta aspectos como tamaño y ubicación. Cuando vimos el peritaje y los montos de base, sí los vimos alticos, en el caso de la Terminal, una base de 11 millones de colones, sí consideramos que era altico, pero es un peritaje, pues, formal, en donde se toma en cuenta el valor y el precio de las instalaciones y se multiplica por el metro cuadrado, en el caso de la Terminal eran 63 metros cuadrados, dando ese base de 11 millones. Efectivamente, sí, muy contentos, sorprendidos también al adjudicar un local en 27 millones de colones. En el caso de la Terminal, consideraba que sí, tal vez se podía ir un poquitico más alto y llegar a un monto de 10 millones, pero súper contentos con el monto de los 8 millones 500 mil colones. El administrador del mercado, José Campos, dijo que los recursos que se generaron por este remate esperan que se utilicen en el mismo inmueble. Sin embargo, esa será una decisión que se tomará en conjunto con la administración municipal. Bueno, ya tendremos que hacer una reunión con los superiores jerárquicos y la señora alcaldesa. La propuesta es que los mismos recursos se han invertido dentro de las instalaciones municipales, efectivamente y directamente en las instalaciones del mercado y de la terminal de buses. Los dueños de los negocios comenzarán con los trámites respectivos para que entre a funcionar. Cabe indicar que los locales del mercado anteriormente funcionaban dos sodas y en el caso de la terminal era una panadería. Estos salen a remate tras un largo proceso administrativo que se llevó a cabo por parte de la municipalidad de acuerdo con el reglamento de funcionamiento. ¡Gracias!